Hay alguien que tenga un buen grito En el principio era el verbo y el verbo era con Dios El mismo ayer, hoy y siempre En mí fueron hechas todas las cosas Si no, nada es, si no, nada es Padre de todos y creador del universo El Dios que fue, que es y que será Dios, Espíritu Santo, Espíritu de verdad Que soy el mismo, Dios, Dios Jehová, Yeshua, yo soy el oído Nadie es el santo, nadie como él Yo soy el cielo, Dios, Dios, Dios Rey, por todo, nunca, todo fue, todo es Es cierto que hablamos de Dios, el creador Hablamos de la regla de todos Él es el que yo soy, el que creó al hombre Él es la roca, el león y el cordero Todo poderoso, Satanás está fallecido Él es altísimo, Satanás es lo de menos Él logra él, él es poderoso Nuestro Dios es victorioso y demasiado glorioso Yo tomaré en vano lo que haces con tus manos Eres mi fiel amigo que me lleva a lo creativo Son tan gloriosas todas tus obras No me dejarás, siempre aquí estarás No me dejarás, siempre aquí estarás ¡Viste! Visite tu vida por la humanidad Siempre durioso con toda tu verdad Todo lo imposible haces posible Hoy me canta de ahí, siempre canta de ahí Es verdad que tenemos que adorarle con un buen grito Tenemos que exaltarle al Rey Porque Él es el Todopoderoso El grande yo soy, el príncipe de paz El alfa y el omega Nuestro Dios Todopoderoso es el Rey ¿Alguien puede dar un buen grito? Dios, Dios, Dios Ayúdenme todo el mundo aplaudiendo Vamos, conmigo Con sus manos todas juntas Vamos Ojos de fuego, rosco de sol Los pies de bronce Voz del león Ojos de fuego, rosco de sol Los pies de bronce Voz del león Ojos de fuego, rosco de sol Los pies de bronce Voz del león ¡Escary! En la clave Los tiempos En la gloria Proclamamos Y volar Eres Eres Es la vida, mi plan, como tú Soy un sonado, un sonado, un sonado, un sonado Es la vida, mi plan, como tú Bajos de fuego, rostro de sol Las pies de bronce, poste el menor Bajos de fuego, rostro de sol Las pies de bronce, poste el menor Soy un sonado, un sonado, un sonado No te amamos tú, eres Dios de la tierra Mi plan, como tú Soy un sonado, un sonado No te amamos tú, eres Dios de la tierra Mi plan, como tú Soy un sonado, un sonado Cada vez, cada vez, cada vez, cada vez Cada vez, cada vez, cada vez No te amamos tú Diga fuerte, nadie, nadie Y Dios, el sonado No te amamos tú, eres suficientemente Nadie puede morir Y Dios, el sonado No te amamos tú, eres suficientemente Nadie va a morir, nadie va a morir Nadie va a morir, nadie va a morir Nadie va a morir, nadie va a morir Alguien tiene la mejor ofrenda de palmas al Rey Aplaudale, aplaudale